Quienes destruyan lo poco que nos queda de naturaleza, dejando que se vayan apropiando de lugares que nadie debe de tener, nadie tiene por qué ser dueño de esa parte de la tierra por solamente dinero. Entonces apoyemos, lo estamos hablando, lo estamos repitiendo, lo estamos diciendo una vez, otra vez y otra vez, porque queremos que esta zona quede como zona protegida como uno de los pocos ombligos, ombligos verdes que quedan en el centro de protección. Después de Pidón, un poco de respeto a esta zona, no importa, súbelo. Pidón, un poco de respeto a esta zona, no importa, súbelo. Pidón, un poco de respeto a esta zona, no importa, súbelo.